Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Cairox. Vamos a esperar un poco que se conecte alguna persona más, un minutito y ahora empezamos. Bueno, estamos unos cuantos días y que vamos a empezar. Muy buenos días de nuevo. Mi nombre es Pablo Aguirre Zaval, soy investigador en Tecnalia en temas de tecnologías inversivas, realidad virtual, realidad aumentada y demás. Y estoy aquí junto con mis compañeras Judith Gómez y Ana Moya, que son gestoras de proyecto aquí en Tecnalia. También en proyectos relacionados con realidad virtual, realidad aumentada, etc. Hoy, como sabréis, vamos a enseñaros un poco el activo Cairox. Vamos a empezar a ver la presentación. Este activo viene un poco de esta premisa. Ya que la presentación y publicación de experiencias inmersivas, lo que llamamos experiencias de realidad virtual y aumentada, normalmente requiere profesionales muy cualificados y un esfuerzo para llegar a todos los tipos de dispositivos hardware y a los marketplaces de usuarios. Lo que hemos ido viendo en Tecnalia a lo largo de los últimos meses. También hemos ido viendo que los dispositivos hardware de XR han logrado mucho hasta estar al alcance de todo tipo de usuarios. No solo ya usuarios profesionales, sino todo tipo de usuarios. Podemos encontrar dispositivos virtuales en MediaMar, Aprecios asequibles. Podemos encontrar, por ejemplo, Cámaras de Trabajos que nos permiten generar entornos activos en Amazon. En MediaMar también. Aprecios bastante asequibles. Esto unido a los avances tecnológicos que se están dando en los últimos tiempos, sobre todo en este caso a nivel de condiciones, velocidad, ancho de banda y demás, hace que en Tecnalia nos planteáramos la posibilidad de crear una herramienta que nos permitiera crear y ofrecer experiencias inmersivas de manera ágil e intuitiva. Y la idea es hacer esa herramienta lo suficientemente ágil e intuitiva para que alguien sin tener ni idea de programar, sin escribir una línea de código, pudiera crear este tipo de experiencias inmersivas. Entonces, nuestra solución para todo esto es Skyrox. ¿Qué es Skyrox, exactamente? Skyrox es una plataforma web que permite la creación, publicación y consumo de este tipo de experiencias inmersivas. Permite a un usuario no experto no solo crear desde cero, sino también compartir experiencias en realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta sin escribir una sola línea de código. y debajo de un modelo SaaS, que permite fácilmente añadir clientes, añadir organizaciones, usuarios, configurar roles, etcétera, de una manera ágil y sencilla. Y la idea es que ofrece toda su funcionalidad a través de un navegador web, incluyendo crear las experiencias inmersivas dentro del dispositivo. La idea es que facilita de una manera transparente para un usuario desplegar en la nube y compartir estas experiencias de una manera ágil, garantizando interoperabilidad entre diferentes tipos de gafas, entre diferentes tipos de dispositivos de realidad aumentada, ya sea tablets, gafas de realidad aumentada, etcétera. Y la idea es aprovechar todas las bondades de redes tipo 5G y similares para consumir experiencias de una manera óptima. Por ejemplo, metiendo tecnologías como el Cloud Rendering. Y un poco la idea que viene ahí, no se necesitan profesionales calificados ni un gran esfuerzo para crear ese tipo de experiencias. Vamos a ver ahora que esta herramienta nace un poco desde el punto de vista de la formación, porque nos permite crear lo que nosotros llamamos el ciclo de aprendizaje inmersivo. Que es, por un lado, permite generar experiencias en realidad virtual, ya sean en 360 grados o en 3D, en un entorno control. Luego nos permite pasar a una experiencia o llevar al usuario a una experiencia de realidad aumentada, donde ya, como sabéis, en realidad virtual, tú solo ves un entorno virtual, pero en realidad aumentada tú ves el entorno real y se te va aumentando cierta información con información en 3D, con información sintética, con textos, con documentos, etc. Y si, aun así, la persona tiene alguna duda en esa formación o en esa capacitación, Kairos también ofrece la posibilidad de teleasistir a la persona. Es decir, que un usuario experto se conecte remotamente y vaya guiando a través de anotaciones y a través de indicaciones al usuario que está delante del problema en una solución. Marcamos como ventajas competitivas, está diseñado y pensado para usuarios no expertos, que facilita la compartir experiencias del trabajo en equipo, la simplicidad que te da manejar y crear todo desde la web y la posibilidad de publicar de manera ágil e intuitiva, con un poco de clics. Y antes de empezar con la demo, que es un poco lo que os queríamos enseñar hoy, simplemente voy a resaltar esta escena de 3D. Es un activo multisectorial donde se puede aplicarlo. Hay judito un montón de ejemplos. Lo que viene del origen está en la formación y eso veremos un poco cómo se traslada a nivel de los diferentes tipos de proyectos que se pueden hacer y cómo están estructurados. La idea es que, lo que os contaba antes, las experiencias de realidad virtual estén en un entorno controlado, luego puedes en realidad aumentada guiar a los usuarios en un entorno real y si no es suficiente, en materia de asistencia. La idea es que siempre nos ayude este activo a reducir coste a nivel, por ejemplo, en formación para reducir los periodos de formación o a gastar menos consumibles porque estamos en realidad virtual y no gastamos nada. Y también resuelve problemas operacionales, por ejemplo, en temas de desplazamientos, gracias a la realidad fomentada y a la de la asistencia. El segundo punto, permite crear contenidos desde el dispositivo final, no solo desde una pantalla de ordenador, sino que si yo creo una experiencia virtual, la quiero editar luego en tiempo real dentro de unas gafas de realidad virtual y me permite... Esto elimina ajustes de tiempo y también, obviamente, y está optimizado para el streaming. Al ser una plataforma web, tenemos una serie de mecanismos que permiten que el consumo vía streaming esté lo más optimizado posible. Por ejemplo, cambiamos los archivos para que estén más ágiles y trabajamos con... Como últimos apuntes, bueno, está preparado con multidioma, lo que nos permite... Pues en este caso tenemos actualmente cantidad de inglés, pero... Podría añadir más idiomas. Facilita mucho la cooperación entre usuarios y la compartición de publicaciones desde cuatro contextos. Ahora vemos qué son esos contextos. Básicamente tenemos un contexto privado donde yo tengo mis proyectos y mis archivos, mis recursos, donde yo solo veo el contenido ahí, como usuario. Luego hay un contexto de desarrollo donde me permite, dentro de mi organización, por ejemplo, Tecnalia, compartir archivos y recursos y compartir proyectos para editarlos. A nivel de organización, permite publicar una experiencia. En vez de estar en una experiencia en edición, se puede publicar. Una vez que la hemos terminado, se publica bien para los usuarios de la organización o bien para todo el público. Y como último punto, luego veremos estas experiencias en edición o experiencias publicadas. Facilita la generación de contenido. Permite duplicar proyectos, duplicar recursos, entre contextos de trabajo, etc. Y de momento, hasta aquí, no he dicho antes, pero cualquier pregunta, lanzarla por el chat. Vamos a ver la demo. Vamos a ver un poco la demo. Vamos a enseñaros un poco en qué consiste Kyrox. y cualquier cosa lo vais poniendo por el chat. Una vez que te logeas, esto es un poco lo que vamos a enseñar en la demo. Una vez que tú haces login en esa pantalla, entramos en esta interfaz. Aquí vemos un poco que tenemos proyectos, tenemos recursos, tenemos usuarios y tenemos informes. En el momento vamos a ver el tema de recursos. Vamos a ir viendo que hay una serie de recursos que están disponibles para el usuario en el contexto de desarrollo. Aquí vemos que hay archivos en 360, archivos en 3D, vídeos normales, documentos PDF, etc. Aquí es donde el usuario va subiendo recursos, va subiendo archivos para luego utilizarlos en la generación de las experiencias en 360 grados. ¿Vale? Las experiencias inmersivas, perdón. Bueno, hay pequeños visualizadores de cada uno de los tipos. Y luego, como veremos, pues podemos hacer selecciones múltiples, podemos crear carpetas lógicas para ordenar estos assets. Nos permite estos assets y estos recursos cambiarlos de una carpeta a otra, de un contexto de trabajo a otro. Estos son los tipos de assets que permite utilizar la plataforma. Nos permite ordenar toda la información de la manera óptima posible. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, pues simplemente si queremos subir un nuevo archivo, le damos a subir recurso, nos dice qué tipo de asset, nos lleva a nuestra, a nuestros archivos de ordenador y nos sube un nuevo recurso. En este caso, este archivo 3D que lo hemos subido al contexto de desarrollo, al contexto privado. Podemos subir archivos 360, imágenes normales, cualquier tipo de asset que más o menos se os ocurra. Y luego, por cada asset, pues tenemos estas opciones, ¿vale? Los podemos cambiar de nombre, eliminar, seleccionar, cambiar de carpeta. Como he dicho, podemos crear carpetas lógicas y luego podemos duplicarlo. duplicarlo para que, para que, verlo, por ejemplo, el desarrollo y compartirlo con otros usuarios dentro de mi organización. En este caso, mi organización es tecnológica. ¿Vale? Esto en cuanto a los recursos. Una vez que hemos ido subiendo recursos, lo que vamos a ver es cómo crear una experiencia. En este caso, vamos a empezar. Y os quería enseñar un poco cómo se crean las carpetas y cómo se visualizan las carpetas. ¿Vale? Yo vengo a... ...privado, subo algún recurso. Y ahora creo aquí una carpeta. Las carpetas se visualizan así y luego lo que puedo hacer es mover recursos dentro de mis carpetas. ¿Vale? No puedo cambiar la carpeta y, bueno, si me aparece la carpeta, en todo lo que creo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo crear una experiencia en 360. Es uno de los tipos de experiencia de... Entonces, aquí en BDM en recursos, en la sección de proyectos, vemos que tenemos estos tipos de proyectos. En este caso, vamos a crear el proyecto y va a ser la experiencia de... ...combre. Y aquí la idea es que nos aparece la zona de autoría de las experiencias en 360. Básicamente, se divide en... ...escenas. Bueno, aquí voy a crear una primera escena y le voy a asociar un vídeo a una imagen 360. En este caso, un vídeo 360 que yo ya previamente subido como recurso. ¿Vale? Entonces... Aquí tenemos una previsualización y aquí la idea es que vamos generando una serie de escenas y luego vamos a llevar al usuario a que navegue entre esas escenas. ¿Vale? Y luego, como veis aquí, a la izquierda también, bueno, voy añadiendo escenas. La idea es que en este proyecto voy a hacer como cuatro escenas. Y en estas experiencias 360 grados lo que me permite es... Bueno, puedo mover entre escenas el orden. Lo que me permite es añadir preguntas. ¿Vale? En este caso, tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas de tipo texto. ¿Vale? Que son las típicas preguntas ABC que dependiendo de lo que el usuario responda yo voy a poder avanzar o no avanzar. Y luego experiencias de tipo lugar en pantalla. Aquí yo le puedo preguntar al usuario que me clique con algo que espacialmente está dentro de ese contexto de 360. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a ir dando de alta una serie de preguntas. Esto al final es como una especie de guión que nos permite ir generando la experiencia. ¿Vale? Y luego tengo aquí pues una serie de respuestas. Esas respuestas les puedo añadir una imagen o un vídeo que complemente. Puedo hacer que aparezcan por tiempo, que aparezcan al clicar. Bueno, tengo una serie de opciones en ese tipo de preguntas y las respuestas que me permiten esa interacción. ¿Vale? Como ese árbol de decisión que vamos viendo, ¿vale? Y que va llevando el usuario por las diferentes escenas de la experiencia. Bueno, voy añadiendo preguntas con sus respuestas. En este caso aquí añadimos una imagen también para complementar la información y que el usuario lo vea con más de cerca. y la idea es que voy avanzando. En este caso creo una pregunta de tipo espacial y entonces las respuestas en vez de ser de ABC son de seleccionar, pues en este caso una de las válvulas, ¿vale? Vamos avanzando. Y aquí la idea es que yo ya podría visualizar la experiencia, ¿vale? Previsualizarla. Es como lo vería el usuario. Vale, y luego lo que te permite estas experiencias también es generar informes, ¿vale? Lo que tenemos también implementado es que aquí si le damos a generar reporte va generando un informe de desempeño cuando el usuario luego realice esta experiencia. ¿Vale? Bueno, una vez que la hemos generado y la publicamos lo que vamos a hacer ahora es visualizar la experiencia. Aquí, simplemente para que veáis que desde la propia gafa yo puedo visualizar la experiencia. 160. Entro en el navegador de unas gafas, en este caso unas gafas de plus. Primero, para que veáis que antes todo lo que he hecho de editar la experiencia se puede hacer desde dentro de las gafas. Y en este caso lo que hago es cambiar una de las respuestas espacialmente y voy a colocarla en otro sitio. Así, bueno. Esto es muy potente en caso de tener muchos tipos de experiencias, querer editarlas desde las propias gafas o algo que ciertos usuarios nos pierden, ¿vale? Entonces yo puedo cambiar la respuesta y cambiar de sitio la respuesta a donde me interese. Bueno, y luego ya sería ver la experiencia. En este caso, en experiencias de tipo 360. Y como os decía, luego se genera un informe de lo bien o mal que lo ha hecho el usuario, ¿vale? En qué momento lo ha hecho, cuántas opciones se ha dado correctas, cuántas no, porque la respuesta se puede marcar. Y se genera también un PDF que permite a un usuario administrador para visualizar cómo diferentes usuarios son ejecutados. Esto lo tenemos para las experiencias en realidad virtual, tanto para estas 360 como para las de... Entramos al segundo tipo de experiencia que se puede generar en realidad. La antigua nos logueamos como antes y simplemente vamos a ir a crear un proyecto nuevo y en vez de experiencia 360 vamos a darle a crear experiencia en 3D, ¿vale? Esto lo llamamos aula virtual. Hay un par de elementos ya subidos. En este caso va a ser una formación en temas de robótica. Tanto un robot como una celda. Proyectos. Le damos a aceptar y vamos a ver una interfaz similar, ¿vale? La principal diferencia es que aquí hay contenidas en 3D. Para los que sabéis un poco cómo va la realidad virtual y demás, en el contenido 360 yo espacialmente no me puedo mover. Por aquí en el contenido 3D lo que es más potente es que yo espacialmente me puedo mover, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una serie de preguntas, una serie de escenas o de aulas. Voy a añadir una serie de preguntas y nos permite generar como dos tipos de preguntas exactamente igual que antes. Preguntas a veces, que yo voy a ver en esa pizarra virtual y que me voy a permitir seleccionar la opción que yo creo que es correcta. Y luego preguntas que son las más interesantes en realidad virtual, que son las de ir a tocar ciertos elementos de ese elemento en 3D, ¿vale? En este caso de la celda o del robot. Bueno, primero voy a crear una pregunta ABC. ¿Sabes decirme qué tipo de celda robótica es? Aquí me puedo mover, me puedo acercar. Esto a nivel de edición y luego, por supuesto, a nivel de visualización de la experiencia. Puedo hacer más grande o más pequeño el elemento 3D en cuestión, etc. Y luego puedo crear otro tipo de pregunta. Voy a utilizar otro objeto 3D que en este caso es el brazo robótico. Y aquí voy a decirle que quiero que toque uno de los elementos. Entonces, lo que me permite el tipo de pregunta es elegir la respuesta que sea de tipo tocar uno de los subelementos que forman en la malla en 3D. ¿Vale? En este caso, digamos, a total elemento. Y aquí se me listan todos los subelementos 3D de este brazo robótico. Entonces, bueno, ya es la pregunta. Yo ya la he pensado. Entonces, la meto aquí. Y me permite elegir cuál es el elemento 3D que quiero que sea correcto. No sé si me lo enseña también en amarillo por si quiero hacer cegarme. Bueno, y una vez que ya tengo la experiencia creada, pues exactamente igual que antes. La voy a publicar, en este caso, la voy a publicar abierto para todos. A diferencia de abierto para todos en vez de la organización, los proyectos que están publicados en la organización solo puede visualizar usuarios, visualizar y ejecutar usuarios de la propia organización. Y abierto para público es que puede que incluso haya usuarios que no tengan usuario y contraseña que queremos que ejecuten la experiencia. En este caso, la formación robótica que he hecho, lo que tiene es este enlace directo, que es una URL, incluso podéis entrar ahora mismo, que permite acceder de forma ágil sin usuario y sin contraseña como usuario anónimo. Exactamente igual que antes. Vamos a visualizar la experiencia con las gafas. Accedemos con un usuario, voy avanzando el vídeo. Entramos a esta experiencia que acabamos de crear, le damos a pantalla completa y como veréis ahora, la diferencia de antes es que en este caso, yo espacialmente me voy a poder mover. Entramos en contexto de realidad virtual. Todo esto es navegador. Y aquí yo puedo mover, puedo andar. Me voy a llevar mis manos. Me puedo teletransportar también. Ya he visto la pregunta en la pizarra. Entonces, quiero ver un poco esta celda robótica que ofrecen. Puedo ver un poco... La pregunta era si es de soldadura, si es de packaging o si es de... Una serie de respuestas. Entonces, una vez que tengo claro de qué va, me acerco y respondo. En este caso es de soldadura. Toco la mano, toco el pulsador y me da feedback. Y la siguiente pregunta es, toco el brazo robótico o soldadura, la parte que más cerca va a estar de la zona de soldadura. Entonces, bueno, si yo conozco un poco de qué va, en este caso voy a ir a tocar la zona del soplete, que es como un elemento particular que se le suma, en este caso, al brazo robótico. Acerco el brazo y con el dedo puedo tocar justo ahí, en la zona que me interesa. Entonces, bueno, la idea es que todos estos ejemplos que os estoy contando de manera ágil, luego os vamos a dar ejemplos más prácticos que se han hecho en determinados proyectos. Por último, el último tipo de proyecto que nos queda son los de... Luego veremos también Kairos Assistance, pero bueno, el último tipo de proyecto que podamos crear dentro de la plataforma es los manuales. Luego entramos en la plataforma, lo creamos y creamos un proyecto. En este caso, pues manual aumentado. Y aquí la demo que tenemos que enseñaros es simplemente un manual de cómo se empieza a arreglar un ordenador, en este caso un ordenador de tipo Mac. ¿Vale? Entonces, aquí veis que cambia un poco el escenario, cambia un poco el layout, perdón. Tenemos aquí un entorno 3D, donde vamos a ir añadiendo contenido y añadiendo información espacial. Y luego tenemos una serie de pasos de ese manual. Marcadores, marcadores en realidad aumentada es lo que llamamos a la información... Perdón, el contenido que nos va a permitir disparar la realidad aumentada cuando se reconozca un patrón de imagen o cuando tengamos un elemento 3D sobre el que alinear la información aumentada. Eso es lo que llamamos marcador. Y luego tenemos objetos. Objetos, ya veis que podemos añadir objetos en 3D, objetos de tipo imagen, objetos de tipo PDF... Ahí hay un montón de objetos. Vamos añadiendo una serie de pasos. Son como cuatro pasos del manual. Primero desenchupa el ordenador. Asegúrate que está desenchupado. Primero vamos a añadir el marcador. Añadimos el marcador dentro de los recursos que hemos subido a la plataforma. En este caso va a ser un marcador tipo 3D. Le vamos a dar nombre al marcador y guardamos. Entonces, aquí la idea es ir añadiendo información a nivel de pasos. Estos pasos los que nos va a permitir es ir viendo ese manual, la diferente información que está asociada a él. El primer paso es asegurarte que está desenchufado. Luego podemos duplicar el paso para agilizar porque vamos a compartir un nuevo marcador. El siguiente paso es colocar una pestaña de ese ordenador en un modo para que se pueda desbloquear. Y por último, el paso 3, veremos que vamos a hacer una animación, porque aquí también podemos hacer animaciones. Que es retirar la carcasa. Y el paso 4, consultar un documento para más información. Entonces, estos pasos yo los puedo asociar. Puedo ir del paso 1 al 2, que sea lógico, pero podría ir del 1 al 3, del 4 al 2, un poco a mi antojo. Entonces, luego aquí lo potente es ir añadiendo objetos que se van a espacialmente colocar con respecto a ese patrón. Entonces, aquí lo primero del primer paso es asegúrate de que está desenchufado. Entonces, le vamos a poner una flecha para que se asegure que donde se enchufa el cable de alimentación se cerciore que eso está desenchufado. Entonces, me permite espacialmente en este canvas 3D posicionar elementos, rotarlos, cambiarse la escala, etc. Todo esto con respecto al objeto que es patrón. Aquí os voy a enseñar todos los tipos de objeto que tenemos. Agarro un segundo. Voy añadiendo objetos. En este caso, en el segundo paso voy a añadir el tema de la pestaña también. Entonces, para ello, añado otro objeto 3D. Estos son los tipos de objeto que permite el manual medir. Los objetos 3D que estamos viendo con la flecha. Se pueden añadir paneles de imagen, paneles de vídeo, paneles de texto, temporalizadores. Se puede añadir visualización de PDFs y se puede añadir un objeto que es agrupar para agrupar diferentes elementos. Todo esto luego también Ana os va a enseñar más ejemplos y se verá más contenido a nivel de vídeos, a nivel de paneles de imagen, de vídeo, etc. Pues bueno, yo voy avanzando en el manual. Y lo que quiero enseñaros también es que aquí veis que, por ejemplo, cuando hallamos el paso 3, vamos a generar una animación. Este editor nos permite de manera muy fácil generar animaciones por tiempo. Podemos añadir una serie de hitos de tiempo y lo que vamos a hacer es una animación que es el elemento 3D de esta carcasa. Simplemente explicarle al usuario cómo debería retirarlo. Pues aquí, de manera, ya veis, en un par de minutos me permite hacer una animación para que luego el usuario vea cómo se retira esa carcasa. Y es un poco la edición del manual. El último paso es añadir un PDF, que es este que ya lo tenía subido también. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se ve esto en unas... Simplemente empezamos. Elegimos si queremos lanzar Kirox. Una serie de experiencias inmersivas. Yo me logueo. Vale, y descargo el manual. Lo primero que hago es alinear el patrón 3D, que en este caso es la carcasa que estáis viendo ahí, perdón, el ordenador Mac que estáis viendo ahí, que físicamente está ahí. Vale, primero alineo. La idea es que esto en algún momento será automático. En algún momento ya veis que es manual. Yo tengo que visualmente alinear ese patrón que antes he puesto como patrón de 3D. Lo alineo con el objeto real. Y una vez que lo tengo alineado, pues voy viendo los diferentes pasos, los cuatro pasos que tengo. En primer lugar, el tema de la flecha, que es el primero que está ya ahí listo. Paso 1, el tema de la flecha. Asegúrate de que eso está desenchufado, en este caso obviamente en el cable. Y voy avanzando en los diferentes pasos del manual. Es guiar a un usuario en cualquier tipo de reparación. Aquí la flecha de desbloqueo de la pestaña. Y ahora vendría el paso 3, que es la animación que hemos editado antes. Voy a partir de la carcasa. Y antes lo he puesto que lo haga como 3 veces. Y por último, voy a partir de la carcasa. Y por último, pues visualizar el PDF. Simplemente se me abre aquí un visualizante PDF por si quiero ver más información. Este es el tercer tipo de experiencia que se puede crear dentro de Kairos. Y por último, si con todo esto no es suficiente, también dentro de Kairos ofrecemos el Erso Assistance, que lo que permite es poner en contacto a un usuario que tiene un problema con un experto o con varios expertos a la vez. La videollamada. Que lo que aportamos es que está vitaminada con realidad aumentada. Esto puede ir pintándole al usuario que tiene un problema espacialmente información que le permita solucionar ese problema. Y luego tenemos también para móviles y para gafas de calidad aumentada. Aquí vemos como Ana en este caso hace desperta y le está poniendo cierta información a la persona que está dentro del panel electrónico. Como veremos algún ejemplo más que nos contarán, aquí estoy dibujando la flecha. La demo ya está finalizada. Simplemente contaros también que a nivel de herramientas de gestión y control, Kairos tiene un que permite gestionar usuarios, gestionar comunicaciones, gestionar licencias. Tiene un registro de acceso dentro de métricas de uso. Se recoge fecha, hora, origen, a nivel de parte. Y lo que os decía antes que hay formas de desempeño para ver cómo un usuario... Este video simplemente muestra un poco ese panel de administración a la hora de crear una nueva... Elegir qué tipo de proyecto va a tener acceso, qué tipo de assets va a tener acceso, etc. Vale, esto es un resumen de los roles que tenemos. No me quiero extender mucho más, pero está el rol anónimo que es el que puede simplemente visualizar experiencias publicadas sin usuario. El rol de consumidor, creador y administrador que son parte de una organización. El consumidor simplemente puede ver experiencias publicadas en una organización. El creador puede visualizar y crear experiencias. Y el administrador, aparte de crear experiencias y visualizarlas, pues puede gestionar usuarios, consultar los informes de desempeño, etc. Y luego está el rol de administrador de la plataforma, que en este caso actualmente es Tecnalia. Pero la idea es que esté activo no solo de servicio Tecnalia, sino que potencialmente haya otros clientes o otras entidades que puedan estar interesadas. Y este administrador de plataforma, pues permite crear organizaciones, permite definir licencias a nivel de número de proyectos, número de recursos, número de usuarios... Y lo que hablábamos de consultor histórico, de estadísticas de acceso y demás. A nivel de dispositivos, en realidad virtual, actualmente el resumen es que somos compatibles con las últimas versiones de Meta, de MetaQuest. Y en realidad aumentada, a nivel de dispositivo tradicional, pues los móviles... En realidad aumentada, las... Y aquí es una de las cosas que quizás este año podamos abordar, es que las nuevas cosas de Apple que van a salir... En principio van a ser compatibles con WebXR, así que puede que uno de los retos... Y nada, este es un poco el resumen. Cario es una plataforma web para crear, publicar y consumir experiencias inmersivas, orientadas a los lugares no expertos. Ofrece toda su funcionalidad y potencia atrás. Aquí sí que pongo que en realidad aumentada, de momento estamos priorizando aplicaciones naturales. En realidad aumentada sufre, no llega, dependiendo del contenido. Pero ya veis que todo se lanza desde una nueva web. A nivel de despliegue y compartir experiencias, todo es muy ágil y transparente para el usuario, a nivel de despliegue de cloud. Con ello facilitamos y salvamos los problemas de compatibilidad y fragmentación que hay en el mercado. Y el concepto este último del modelo de software service, en el que actualmente nosotros estamos ofreciendo determinadas servicios, pero la idea es poder ver que otras entidades pueden ofrecer este servicio. Y nada, ahora voy a dar paso a mis compañeros, vamos a ver estos... Yo más o menos he tratado de enseñaros cómo se crean dentro de la plataforma determinados proyectos, dónde se ha utilizado y cómo se ha utilizado. Que os va a contar un poco la parte más de realidad virtual, tanto 360 como 3D, y luego continuará con los manuales y la asistencia. Así que vamos a poder, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y gracias Pablo, que nos voy a contar... Voy a pasar la diapo... Perdón. Os voy a contar los sectores y temáticas en los que Cairox muestra su potencial y las pruebas y los proyectos que hemos hecho. En turismo y wellness, bueno, pues para hacer marketing de lugares 360 y promoción y venta de destinos turísticos y para acceder a lugares de difícil acceso, mediante la tecnología 360. Voy directamente al primer caso de uso. Bueno, lo que vais a ver... A la izquierda está la persona que está viendo toda la experiencia 360, lo que estamos viendo es el streaming de las gafas. Así que, bueno, lo hemos editado además porque son experiencias bastante largas. Como os comentaba, bueno, la aplicación obvia de utilizar en turismo ese tipo de herramientas es pues para captar visitantes o promover destinos turísticos o viajes. Pero con la tecnología inmersiva, pues también podemos hacer que personas que tienen un acceso reducido a desplazamientos, pues puedan también disfrutar de unos momentos al aire libre. En este caso, lo que estamos viendo es un proyecto, un asitec que se llamaba Serena, en el cual se hizo un caso de uso en el sector salud, donde utilizamos Cairox con usuarios de residencias de la tercera edad. De manera que, bueno, el objetivo era valorar si ese tipo de herramientas pues pueden ser óptimas de utilización pues para que la gente tenga pues mayor bienestar, se pueda reducir el consumo de fármacos en sus tratamientos, etc. Os puedo decir, pues bueno, la acogida por parte de los usuarios fue muy buena porque, bueno, poder salir y disfrutar de lugares que igual en otro momento han podido visitar, pues eso, su grado de bienestar se fue muy óptimo. Bueno, el segundo sector, aplicación, sería la educación. Con las experiencias 360 podemos hacer contenido multimedia interactivo que sea adaptable a los niveles, adaptable a niveles de alumnos para fortalecer el aprendizaje. Hemos hecho experiencias en el aprendizaje de idiomas, por ejemplo, pues haciendo que una persona pueda visitar alguna estación de tren en el extranjero, en Inglaterra, por ejemplo, y encontrarse con la situación de pues tener que comprar un billete y tal. Entonces, el grado de inversión pues es óptimo. Como podéis pensar, el meterse en una o acceder en una mina es muy complicado, es el ejemplo que estamos viendo porque, bueno, tiene esos permisos, conlleva su riesgo, gestión y demás. Lo que estamos viendo es un ejemplo de un proyecto europeo que se llama 3D Briefcase, que tenía como objetivo el aprendizaje de los usos de los minerales gracias a herramientas digitales no convencionales. Utilizamos Kyrox para hacer esta experiencia dentro de la mina de Orovalle, que es una mina que está en Asturias y que, bueno, pues que saca oro. Y, bueno, esta grabación está hecha, toda la experiencia está hecha a 400 metros de profundidad y lo que se iba viendo son todos los trabajos y todos los procesos que se van haciendo dentro de la mina. El proyecto estaba dirigido a chavales de entre 8 y 15 años y entonces con todo el material de grabación, con el único material de grabación que hicimos, se hicieron varias experiencias adaptando la información que teníamos, perdón, la información al target de edad correspondiente. De esta manera, bueno, ellos podían interactuar según el nivel de la experiencia que les correspondía. Como veis, en Kyrox podemos incorporar texto, podemos incorporar imagen con, bueno, esto os lo ha explicado Pablo, pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Las preguntas que sean de ABC, en las cuales tenemos una respuesta sonora, si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. Además, el sistema nos responde, si hemos contestado mal, nos aparecería una, cuál es la respuesta correcta. Y además, como también ha comentado Pablo, pues una parte muy importante de esta parte para la docencia es que podemos tener esos registros en los cuales podemos ver el alumno, pues cuánto tiempo ha estado respondiendo las preguntas, cuántas ha respondido bien, cuántas ha respondido mal. Y esto, a nivel docente, pues es muy interesante, ¿no? Porque además, yo sé, ya el profesor puede adaptar el contenido y puede ver cuál es la evolución del alumno. Al final de la experiencia, bueno, veíamos cómo se hacía el Dorey, que es lo que conocemos como el lingote de oro. El siguiente caso de uso de aplicación sería el marketing y real estate. El real estate, bueno, pues es para facilitar la venta de inmuebles, de manera que en la propia oficina de la inmobiliaria, pues podemos enseñar al usuario, al posible comprador, pues las diferentes casas o viviendas que tenemos en oferta y podemos navegar por las habitaciones o poner información adicional de los motos cuadrados que tienen las estancias o los acabados, ¿no? O sea, digamos, como herramienta es potente en ese sentido y además podríamos mandar el link para que el propio usuario lo vea en su casa. Y como marketing, pues bueno, pues también es una herramienta muy potente para poder llevar nuestras instalaciones, digamos, a una feria o para hacer campañas de marketing o para difusión comercial. Los ejemplos que os voy a poner son dos ejemplos hechos en Tecnalia. En el primer caso que estamos viendo son los laboratorios de alimentación saludable que están en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava. Y en este caso ellos se hicieron esta experiencia para ir a una feria internacional, de manera que podían enseñar las instalaciones, pues tanto en la feria como también se puede mandar el link a tu cliente, a tu cliente proveedor, enseñar instalaciones, procesos, equipamiento. Y digamos que la potencia también es que lo puedes poner en una página web para que sea accesible para todo el mundo. Hace un mailing con los links para que sea accesible, ¿no? El siguiente ejemplo sería el otro laboratorio que está esta vez en el Parque Tecnológico de Miamón, son los laboratorios de robótica. Y bueno, pues aquí lo mismo, son robots que van a tener diferentes procesos y la potencia en este caso es que como tenemos, se tiene, tenemos el editor, tenemos acceso al editor, la información la puedes adaptar a las necesidades del momento. Depende del cliente, pues podrás poner un tipo de información u otro, sin depender de terceros, porque al final lo puedes editar tú en un momento y mandar ese link o enseñar la experiencia, pues a demanda de la necesidad del momento, ¿no? Os hemos dejado aquí, si queréis escanear estos códigos, para poder ver las experiencias completas, porque bueno, eran, por ejemplo, en el caso de los laboratorios de salud, son ocho laboratorios diferentes y se puede navegar por todos ellos y ver todo lo que había y lo que ofrecen. La siguiente aplicación es la de información y capacitación. En este caso no os podemos enseñar los ejemplos concretos, porque como son casos de uso hechos en el sector industrial, no tenemos permisos por temas de conciencialidad. Pero bueno, la potencia y la aplicación en el caso de formación y capacitación, os lo puedo explicar con un caso de uso de un proyecto ACITEP, de BIPI, al sector industrial, que se hizo con una empresa, el ANAC, que está dirigida a usuarios con capacidades especiales a la hora del aprendizaje, que tiene mayor dificultad para aprender procesos y entonces el fin de todo esto era formarles para su incorporación en el entorno laboral en el sector industrial. La grabación se hizo en el puesto de trabajo en el cual se van a incorporar, de manera que el usuario puede repetir la experiencia todas las veces que quiera y sobre todo va a poder hacer la experiencia con las condiciones de luz y de ruidos que puede encontrarse en el momento que se vaya a incorporar a su puesto. De manera que se puede familiarizar con todo el entorno en el cual se va a tener que estar trabajando y de esta manera afiencia a la conciencia. Estamos haciendo otra experiencia en otro sector. Este tipo de formaciones y capacitaciones, digamos, que se pueden aplicar en cualquier sector. La otra experiencia que estamos realizando ahora mismo es para la Fundación de Síndrome de Down, de Euskadi, en el sector salud y social y lo que estamos haciendo es hacer experiencias para que los usuarios se puedan familiarizar con las tareas cotidianas como puede ser poner la lavadora, coger el metro. Y de esta manera pueden previamente hacer ellos ese recorrido solos o hacer esa tarea solos para poder repetir y además en la experiencia les metimos imprevistos para que después, a la hora de que se encuentren un problema, puedan resolver este tipo de problemas. Al final las experiencias se pueden adaptar al usuario final y pueden ser tan especializadas o tan poco como la necesidad nos obligue. Y voy a cambiar de trasplantar a ver si puedo. Y por último, dentro de las experiencias virtuales, hemos estado hablando de experiencias 360 que al final es un vídeo, como ha explicado Pablo, en el cual nos podemos mirar a todos los lados, pero después también tenemos la posibilidad de hacer experiencias con la Academia Virtual 3D que son entornos totalmente generados por ordenador, como ha estado explicando, como se generan y os voy a poner el ejemplo de uno de ellos. Hemos tenido algún ejemplo para formación en entornos de geometría espacial 3D para el aprendizaje de estos entornos. Y en este caso el ejemplo que os traemos es un proyecto europeo que se llama Electron, que tiene varias partes sobre ciberseguridad y demás, y lo que se trata es de dar ejercicios o hacer ejercicios de una manera controlada para operadores de sistemas en componentes de una subestación eléctrica. Lo que se le está pidiendo a la persona ahora mismo es que tiene un problema con las comunicaciones, entonces tiene que buscar cómo solucionarlo. Como veis, bueno, nos podemos mover por el espacio, es totalmente con total libertad o bien con el mando o bien andando por el espacio. Se ha parado el vídeo, pero bueno, al final la persona va pinchando o podéis ver que todos los objetos son clicables, puede ir eligiendo el sitio donde tiene que hacer la conexión, hasta que al final, cuando en este caso está buscando un puerto de internet, tiene dos, uno por dentro y otro por detrás, y ya cuando llegue a seleccionar el correcto, pues podrá seguir con el ejercicio, el sistema le va a decir está bien hecho, y bueno, pues sigue con la operación. Y bueno, pues hasta aquí es lo que os tenía que contar de los ejemplos. Muy bien. Y de paso a la mano, sí. Gracias, Judit. Bueno, le doy a controlar a Ana, que ahora nos va a contar ahora toda la parte de manuales aumentados y de... Bueno, creo que voy a ir por rapidito, que nos queda poquito tiempo. Manuales aumentados. Yo os voy a contar diferentes implementaciones que hemos hecho de CAIROS con temáticas de realidad aumentada. Como ha explicado Pablo, al final los manuales aumentados nos permiten dar información o guiar al operario con diferentes pasos en entorno real, incluyendo en el entorno real diferentes elementos digitales. Entonces, en el caso que... Los casos que os voy a presentar son casos industriales, todos, ¿de acuerdo? O sea, en este sector prácticamente son todos, pero aplicable a cualquier otro, ¿vale? Pero no que nos hemos metido muy mucho a nosotros ahora en el tema industria. Bien. Vamos... Vale. Ahí, que le he dado dos veces. Segurito. Primer caso. Caso ProMedicare, donde hemos utilizado CAIROS con realidad aumentada, manuales aumentados, y PLM. PLM es un gestor de ciclovía de producto, ¿de acuerdo? En todos los casos que hemos implementado CAIROS con manuales aumentados, nos hemos integrado en el sistema propio del cliente, en el cual hemos tenido que o bien conectarnos con sus sistemas o bien comunicarnos de alguna manera con otros elementos, y se han tenido que realizar diferentes módulos que han puesto mucho más valor a lo que es CAIROS dentro de las propias infraestructuras de las empresas. En el caso de ProMedicare, bueno, pues ProMedicare es una empresa que fabrica productos para personas con discapacidad y la idea se centraba en fabricar sillas de ruedas personalizadas para cada persona, en función del peso y la altura. No es lo mismo una silla de ruedas para un adulto que para un niño, ¿no? En este caso, la problemática existente es que la fabricación de las sillas de ruedas está basada en un elemento básico y la personalización viene a adaptar ese diseño básico con diferentes elementos que le personalicen, ¿no? Entonces, la cuestión era que esos elementos de personalización en torno a posición y medidas de los brazos de las sillas de ruedas, posición y medida de los pies de las sillas de ruedas, del cojín donde se sientan, están todos esos elementos, unas órdenes de trabajo que estaban en ese PLN, en ese gestor de ciclo B de producto. Y lo que le interesaba a ProMedicare en este caso es poder visualizar, poder guiar al operario cuando selecciona las piezas a incluir, a ensamblar en la silla de ruedas dependiendo de la orden de trabajo y del peso y altura de la persona y a la vez luego incluir, ensamblar las piezas de la manera correcta, ¿no? No solamente la selección, sino también las propias piezas. En esas órdenes de trabajo es donde estaban las medidas concretas. Entonces, lo que necesitábamos era acceder al PLN para traernos las órdenes de trabajo a los manuales y poder visualizar esas medidas concretas para informar en todo momento al operario de lo que tenía que hacer y qué piezas y qué medidas tenía que seleccionar. Bueno, pues hicimos un módulo que conectaba con PLN para no solamente traer esas órdenes de trabajo, sino también incluso albergar los recursos que nos pedían que esos recursos de agradecimiento tenían que estar también no en Cairox, sino en el propio PLN. Pues con ellos hicimos esa herramienta en el que vamos a ver un ejemplo ahora. ¿De acuerdo? Eso es. Aquí tenemos el ejemplo en el que se hizo un manual que guiaba a la persona con diferentes opciones a la hora de configurar la serie de ruedas. En este caso, como veis, está con un patrón lo que de alguna manera nos lanza la red aumentada a través de patrón, una imagen. Aquí aparece información ya de la orden de trabajo y aquí va guiando al operario. De tal manera que... Vamos a avanzar un poquito. Vale. Seleccionando, vamos a avanzar un poquito. Porque aquí me interesa. Daba un pie aquí, explicaba cómo tenía que utilizar el patrón y demás. Pero aquí ya aparecen diferentes opciones para dar apoyo al operario. En este caso, el footrest adjustment era ajustar lo que es el pie de la propia silla de ruedas, ¿vale? Y todo esto es realidad aumentada y estamos viéndolo con una tablet en este caso, ¿de acuerdo? Y en este caso, la altura de ese pie. ¿Sí? Pues daba información, como veis aquí, de dónde, en qué lugar tenía que incluirse el elemento que sujetaba el pie y después el propio elemento. Como vais a ver, aquí tenemos una animación que hemos creado con el editor, tal y como comentaba antes Pablo, y los pasos a dar, ¿de acuerdo? Para el ajuste concreto. Estos son elementos sencillos, pero había casos en los que los pasos se complicaban mucho, ¿no? Y había que dar mucha información para guiarle de forma concreta al operario. Y aquí, el pie concreto que había que utilizar. Bueno, pues todo este manual fue creado con el editor y después ejecutado por el operario cuando iba a ensamblar, en este caso, las piezas de la silla de ruedas, ¿vale? En función de la orden de trabajo. Bien. Vamos al siguiente. En este caso, el caso, diríamos, la implementación que se hizo en Siemens, que fue con Cairox R.A., Raíz Aumentada y Colaboración Humano R. Siemens. Siemens, ya conocéis todos, es una empresa alemana que es una potencia mundial en electrónica e ingeniería eléctrica, ¿vale? Que opera en campos de automatización, de electrificación y también en digitalización. En este caso, la problemática que había en Siemens era que a veces tenían que producir lotes de producto pequeños, ¿no? Y con unas tareas muy específicas, con unas piezas muy específicas a crear y con un ensamblaje muy específico. Y, bueno, pues para eso tenían que tener operarios que supieran muy bien cómo elegir esas piezas y cómo ensamblarlas. Y, además, que rotaran fácilmente y que supieran a rotar entre diferentes lotes de trabajo a realizar cada uno con sus especificaciones. Bien. Entonces, esto les generaba muchos errores cuando lo ponían en práctica y lo que hicieron fue incluir un brazo robótico. Un brazo robótico para seleccionar las piezas exactas de cada uno de esos lotes pequeños de producto que tenían que hacer. La cuestión era que, bueno, el brazo robótico seleccionaba las piezas adecuadas, las que tenía que ser, y luego había un operario que trabajaba en el ensamblaje de las propias piezas. Al operario se le creó un manual de raíz aumentada porque las piezas había que ensamblarlas en un orden muy específico y lo que hicimos fue que hubo una colaboración humano-robot en la que nosotros nos comunicábamos con una plataforma middleware, Figuare se llama, en la cual para, de alguna manera, que la colaboración sea óptima y ninguno de los dos elementos interfiriera en su trabajo. De tal manera que el robot realizaba la selección de las piezas, se las ponía a disposición del operario, el robot lanzaba a esa plataforma middleware una orden en la que informaba al operario que la selección estaba realizada para que el operario operara, el operario realizaba el ensamblaje de las piezas con el manual, guiándose con el manual, de tal manera que después de terminarlo, lanzaba al robot una orden indicando que la pieza estaba ensamblada para la siguiente pieza a realizar o el siguiente conjunto de piezas a traer por el propio robot. Bueno, pues esto se realizó internamente en Siemes, de tal manera que se redujo muy mucho los errores al seleccionar las piezas y además el guiado en el ensamblaje pues también produjo que los lotes pequeños de productos se crearan, mejoran, mucho más eficientes y viajes. En este caso, se hizo un paper de investigación que está en estos momentos publicado, está bajo revisión, aquí os he puesto el título del paper contando toda esta experiencia. Bien, en este caso no hay vídeo, porque no nos lo han puesto a nuestra disposición. Paso Symbot, en este caso la empresa Symbot. Symbot es una empresa que tiene un servicio para automatizar, controlar y auditar el estado de un producto de manera que sea trazable, transparente y seguro en tiempo. Symbot, en este caso, trabaja con un cliente concreto en el que le ayuda a realizar el proceso de calidad del producto. Resulta que el proceso en sí mismo era bastante complejo y las diferentes fases del proceso de calidad se convirtían muchos errores. Entonces, lo que le interesaba a Symbot era tener un manual que guiara al operario en el propio proceso de calidad, lo que se tenía que revisar, y además supervisara propiamente el producto. Entonces, con ellos lo que se creó fue un manual que guiaba en ese proceso y además nos conectábamos con un sistema de inteligencia, de reconocimiento que tenía Symbot, para mandar fotografías de lo que se estaba visualizando para ese control de calidad. Lo vamos a ver en el vídeo mucho más fácil, ¿vale? Y voy rápido. Como veis aquí, aquí tenemos a la persona arriba, está la persona con las gafas HoloLens, va a iniciar el proceso de calidad. En este caso, se va a iniciar el proceso de calidad de ese elemento que tenemos ahí debajo. Entonces, en ese proceso de calidad, lo que se hace es una fotografía, esa fotografía se manda a ese sistema de reconocimiento que tiene Symbot para que ese sistema de reconocimiento me reconozca los elementos que hay en esa foto para verificar si todos los elementos son correctos los que hay ahí y que ese frontal están todos los elementos que tienen que ser y el proceso de calidad sea un check adecuado. Aquí me reconoce los elementos, por lo cual esa parte está bien creada y seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso nos dice que vayamos a la parte trasera para continuar con el proceso de calidad y aquí lanzamos la foto para que el sistema de reconocimiento verifique si todos los elementos que ahí están son los que tienen que estar. ¿De acuerdo? Efectivamente, una vez mandada la imagen, el sistema me devuelve esos elementos y la verificación de que están como tienen que estar. ¿De acuerdo? En cuanto aparece una exclamación, que veis ahí una exclamación, es porque ese elemento no lo ha reconocido, por lo tanto, ese elemento hay que chequear. El control de calidad no lo ha pasado. ¿Sí? Y así con todas las partes que hay que, el manual le está diciendo al operario que tiene que chequear como parte del proceso de control de calidad. Esto, pues bueno, es un proceso largo, diferentes partes, internas incluso del propio elemento, pasamos hacia. ¿Vale? Vamos con Kairos Teleasistencia, lo que hablaba antes Pablo, que es Teleasistencia Final es un sistema de apoyo al operario cuando el experto está en remoto y no está allí con él. ¿De acuerdo? De alguna manera, lo que intentamos es que cuando hay un problema, el experto pueda comunicarse con el operario, ver lo mismo que ve el operario cuando está en frente de la máquina con el problema y el experto le guíe con red aumentada con diferentes instrucciones para que el operario vaya actuando según el experto le está indicando de forma remota. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es la implementación que tuvimos en Arcelic. ¿Vale? Arcelic es una multinacional que fabrica y vende electrodomésticos y tiene hasta 8 países, implementaciones en 8 países. Tenía una problemática que era que cuando uno surge un problema los expertos no tienen que estar en el sitio donde tienen que estar y los expertos están en remoto. Entonces, lo que se hizo era utilizar teleasistencia para estas problemáticas. Pero, además, se desarrolló un módulo porque a ellos les interesaba también poder visualizar cuando se hace la llamada ciertos elementos de la máquina, la IoT, de conectar con diferentes sensores que tiene la máquina con ciertos parámetros que se visualizaban en la aplicación de teleasistencia y podía el experto ver incluso diferentes parámetros que eran de interés para él para poder solucionar el problema. Vamos a ver. En este caso, sí, vamos a ver, voy a adelantar el vídeo porque este es el vídeo que nos han proporcionado los de Arcelic, ¿de acuerdo? En este caso, como vais a ver enseguida, vamos a ver si aparece. Aquí, aquí en este caso vemos la aplicación de teleasistencia en la cual la persona lo que hace lo primero es escanear el entorno que es el operario para que el experto con su móvil o con su tablet también vea lo mismo que está viendo el operario y de alguna manera después con toda la información IoT que aquí no se aplica casi pero aquí está la información IoT que aparece el Arcelic, no se dijo lo que le interesaba tener a disposición del experto para ayudarle en la toma de decisiones cuando resuelve un problema. Entonces, una vez se escanea el entorno, el experto va a ver lo mismo que vea el operario además con información propia de la máquina. En este caso, hay un intercambio de información para que el experto le guíe luego al operario en la tarea de resolución de ese problema incluyendo esa información adicional de la IoT. Y por último tenemos el caso de la implementación que se ha hecho en RPK. RPK es una empresa que está en Vitoria de fabricación de muelles en sector de automoción principalmente y en otros sectores que tiene una implementación en una fábrica también en México. le necesitaba utilizar teleasistencia también para la solución de problemas cuando estaba pues cuando había una problemática en México cuando estaban los expertos aquí en Vitoria. La idea aquí a resaltar es que la implementación que se hizo es que hubo que hacer una implementación con premis es decir, un desarrollo concreto de la aplicación de teleasistencia dentro de la propia infraestructura de RPK pues por las características propias que tiene RPK y se les dio apoyo en todo momento para poder implementar este desarrollo dentro de lo que es RPK y poder asistir a la fábrica de México cuando había problemas y el experto estaba aquí en remoto. Vamos a ver el ejemplo y aquí como veis este es que sepáis que esta es la aplicación de teleasistencia que tiene una interfaz anterior a la que existe ¿de acuerdo? en este caso aquí es donde está el operario escaneando el entorno y esto es lo que está viendo el experto también que es lo mismo que está viendo el operario y el experto le está dando indicaciones como veis está dibujando en la pantalla y esa información le aparece en realidad aumentada al operario de tal manera que el operario pueda actuar directamente en la máquina con las instrucciones en realidad aumentada que le está dando el experto como veis aquí se puede dibujar se pueden dar pasos de instrucciones a llevar a cabo dentro de ese proceso de resolución de problemas y bueno asistir en este caso al operario que está delante de la máquina he ido todo lo más que he podido y ya está bien resuelto el tema bueno aquí hasta aquí en mi caso pues muchas gracias a las dos tanto a Jodi como a Ana simplemente a todos deciros que ahora os va a llegar una encuesta rápida de tres preguntas y también recibéis el mail con el vídeo vamos un poco un poco mal de tarde para algunas preguntas si algunas se quedan en el tintero podéis mandarnos las a esos mails a cualquiera de esos tres mails pero bueno sí que hay una que estoy viendo aquí que es bastante interesante que me preguntan a ver si el modo de software de service de Kairos lo ofrece lo ofrece Tecnalia a un cliente final o está dirigido a empresas intermedias o de servicio que puedan ofrecerlo ya a sus clientes bueno pues actualmente como veis nosotros al final hemos ido desarrollando el activo y desarrollando diferentes módulos pues apoyándonos en algunos casos de uso en algunas propuestas pues diferentes europeos o diferentes propuestas a nivel de gobierno vasco y actualmente nosotros estamos ofreciendo nuestro servicio pero como veis por ejemplo en el ejemplo de RPK tenemos la opción de que Kairos se haga una instalación on-premise de manera muy fácil lo que buscamos también es que Kairos poder ofrecerlo para instalar en cliente y que no dependa de que esté alojado en Tecnalia y también nos interesa el activo crezca a través por ejemplo de una transferencia son opciones que tenemos abiertas actualmente tenemos las tres opciones abiertas nosotros estamos ofreciendo el servicio podemos hacer instalaciones on-premise o también en caso del cliente o también si hay alguna empresa que esté interesada en ofrecer todo el conjunto de Kairos también es algo que tenemos abiertas y nada como hemos ido ya un poco de tiempo pues alguna pregunta más que queda trataremos de enviarla y lo que lo que os ponía ahí tenéis los emails os llegará una encuesta que es muy muy rápida tres preguntitas y os mandaremos mañana o pasado os mandaremos un mail con el vídeo de toda la grabación y nada muchas gracias a todos y hasta otra ocasión gracias 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 gracias